En la pista, lote número 11, son dos vacas horras, el peso para ellas es de 810 kilos, el promedio para cada una es de 405 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 35 de la mañana, lote número 11. ¡Gracias!